Pero les tengo que hablar de lo que fue Perú A ver Patita Es precioso Precioso ¿Tú a Cusco fuiste? Al Cusco no fui Pero yo trabajé Ojo, yo trabajé en Perú Porque yo gané dos festivales Me quedé trabajando en los Chifa Ya En un Chifa que era famoso Que estaba en una esquina grande de Miraflores Un Chifa Eso en Lima Claro, esos son los Yo conozco a Trujillo y Chiclayo Perfecto Son los chinos Los chinos, claro Los chinos Pero los chinos llevan, no sé Hoy día Esos en los Chifa Llevaban grandes orqués Ahí te voy a acabar a llevar John ¿Cómo se llama la...? Eva y John Ella Trabajaba porque el padre era Musco Sí, perfecto Y trabajé ahí Para mí Perú tiene un Tiene una Te juro Lo amo, lo amo Lo amo a mucha gente Que es cierto lo que tú dices Yo no Honestamente yo había conocido Lima No conocía Cusco Era un lugar que me quedaba pendiente por conocer Quedé gratamente impresionado De varias cosas Primero La limpieza de las calles Lo cordial y cariñosa de la gente Lo educado que es el peruano Lo respetuoso Así es De verdad les quiero decir que Cusco es un destino Que usted no se puede perder Le voy a mostrar una nota que habla de los alrededores de Cusco El casco histórico Qué lindo Estuvimos en la catedral Estuvimos en la iglesia de los jesuitas Estuvimos en la sagrada familia Estuvimos en el barrio San Blas Que es un barrio de muchos artistas San Cristóbal y mucho más Todo esto gracias a Masai Travel De verdad un lujo viajar junto a Masai Si usted quiere conocer junto a nosotros los alrededores de Cusco No se pierda esta nota De nuevo ¡Suscríbete al canal! Chiquillos, a mis espaldas Vean ustedes La catedral de Cusco Hoy día es nuestro primer día oficial acá en Cusco Nos hemos dedicado a recorrer, a caminar Queremos conocer como los principales templos, instalaciones en Cusco Y este es uno de los más importantes La catedral de Cusco Que la primera piedra se puso por ahí por 1560 Para que ustedes se hagan una idea ¿Saben cuánto se demoró un construy? Más de 100 años Entre medio un terremoto Así que 100 años para terminar Esa maravillosa construcción que tiene oro, tiene plata Tiene muchas cosas que se abre Cada cierto momento del día Para que los feligreses entren Y por supuesto puedan rezar Y allá, allá tenemos el templo de los jesuitas Todo esto está ubicado en la misma plaza Entonces, ¿qué pasaba acá? Convivían las religiones La religión católica Y también la religión andina Cuando viene el terremoto Y se caen muchas instalaciones ¿Quiénes salen a ayudar? Los jesuitas Los franciscanos Los distintas corrientes, digamos Del mundo católico Ayudan a reconstruir todo esto Y hoy podemos ser testigos De esta maravilla La plaza de armas de Cusco Con su catedral Con el templo de los jesuitas Y lo vives aquí en tal cual Gracias a Masai Travel Chiquillos, bueno Estamos caminando acá Por la plaza de armas de Cusco Y les voy a hablar un poquitito Del tema de la altura Estamos, para que se hagan una idea Entre 2.700 y 3.000 metros de altura Sobre el nivel del mar 3.300 metros tiene Valle Nevao, por ejemplo Pero esto es muy distinto Por la ubicación geográfica Que tiene Cusco ¿Qué nos recomiendan? Primero, nos dijeron ayer No comer carne No sé por qué Pero no hay que comer carne Y el pisco sour No hay ningún problema Lo que sí Tomar mucha agua Hay que tener mucho ojo Con el tema de las comidas Porque es muy fácil Apunarse Cuando la gente No está acostumbrada A la altura Vamos a seguir caminando Les vamos a seguir mostrando Lo que es Miren qué lindo El costado de la catedral De acá de Cusco Todo esto Por tal cual Y más hay que haber Estoy a un costado De la catedral De Cusco Precisamente acá En plena plaza de armas de Cusco Y aquí aparece esta iglesia Que es maravillosa La iglesia de la Sagrada Familia Conocida también Como la iglesia De Jesús María y José Una iglesia chiquitita Preciosa Que pasa muy piola Y que es parte De este complejo Católico Digamos Que se encuentra acá En plena plaza de armas Del Cusco La iglesia de la Sagrada Familia Tiene su fecha 30 de diciembre Ahí se celebra El día de la Sagrada Familia Donde la gente puede venir En familia Rezar Pedir Agradecer Y mucho más Dicen que los Incas Ya conocían Lo del cambio climático Sabían perfectamente Cómo trabajar Según por dónde saliera el sol Por dónde se pusiera Etcétera Pero no solo eso Así como alguna vez Me tocó visitar Egipto Y ver que las pirámides Obviamente tenían una explicación Estos muros también la tienen Estos muros son de la época Del Imperio Inca Donde se construía ya Con piedras muy grandes Como ustedes pueden ver Y inclinadas ¿Qué es lo que significó esto? Que cuando vinieron los grandes terremotos ¿Qué es lo que no se caía? La base Estas piedras O sea Construían mejor de lo que estamos Un barrio precioso Acá en Cusco Además tenemos Miren por esas caídas de agua Muy lindas Acá básicamente El tema de San Blas Tiene que ver con un barrio Que se dedica exclusivamente Al arte Acá tenemos muchos artesanos Familias de artesanos Muy conocidas Que si ustedes ven La fachada de las tiendas Aparecen los apellidos De estas familias Que llevan años Vendiendo arte Pintura Hay unos cuadros preciosos Estamos hablando De una ciudad además Que es muy católica Por lo tanto uno ve Entra a esta tienda Y ve cuadros gigantes De la Virgen María De la última cena Es precioso Y fíjense que los precios Son increíbles Es un muy buen regalo Para hacer por ejemplo Si uno está pensando En la familia Maravilloso San Blas Que tiene unos restaurantes Increíbles Que tiene un lugar para acá Mira Yo me voy a ir a Vean esta caída de agua Precioso Un costado a la iglesia ¿Qué más se le puede pedir? ¡Lo estamos viviendo! Nos estamos pasando Del barrio San Blas Al Mirador San Cristóbal Donde vamos a subir ¿Qué es lo que hay acá? Obviamente Es uno de los barrios Tradicionales Acá en Cusco Que también data Más o menos Del siglo XVI Pero lo interesante Que tiene Es que arriba Cuando uno llega arriba Llega una especie De plazoleta Donde se dice Que habría estado La casa de Manco Capac Uno de los fundadores Del imperio Inca Se han descubierto ahí Algunas habitaciones También después se creyó Que habían sido graneros Pero la gracia La importancia que tiene Es que allá arriba Estuvo la familia De Manco Capac Vamos a subir Vamos a recorrer Y vamos a apreciar Esta belleza acá en Cusco Seguimos con Masai Por tal cual Calor Acá se empieza a sentir La altura Y no es triste Se empieza a sentir La altura Que cosa más linda Miren los maceteros Colgados Esta influencia Colonial española Vamos a ver Si nos encontramos Con arriba Con el lugar Donde vivió Manco Capac Un Inca El principal Uno de los más importantes El fundador Y queremos ver Cómo era ese lugar Su familia Ha seguido la descendencia Y obviamente Estoy agotado Estoy raja Pero vamos a llegar para allá Eso Dios mío Usted se llama Matiasa Qué bonito ¿Y ella? Juanito Juanito Es hombre Macho Macho Macho, Juanito Mira qué lindo Es que se muere la Uy, cómo se siente la lana Maravillosa Oiga, qué linda es usted La felicito Qué bonito Me encanta todo Cómo está vestida Preciosa Felicidades Aquí estamos Aquí estamos Seguimos San Cristóbal Recorriendo Ya Llegamos finalmente A la plazoleta De acá de San Cristóbal A un costado Está la iglesia de San Cristóbal Que ya se la voy a mostrar Pero esto Pero esto es parte De los vestigios Del palacio Que existía Palacio Donde habría vivido Manco Capac El fundador Del imperio inca El inca más importante De todos Habría vivido acá Y esto es maravilloso Siempre con la característica De las piedras Mucha construcción En piedra Y al otro lado Obviamente Una vista espectacular Fenomenal De todo lo que es Cusco Acá tenemos La iglesia de San Cristóbal Es como el gran mirador Donde uno llega Y puede disfrutar Y en alguna oportunidad Está abierta también Para que la gente vaya Rece Estamos, recordemos En una ciudad Que es muy, muy católica Donde como les decía Se combinan dos religiones La religión andina Y la religión católica Después de esta larga caminata Por Cusco Hemos llegado A uno de los templos Más importantes Del imperio Inca Sí El templo de Curicancha Templo Inca del Sol Muy importante Acá Venía toda la familia Inca Venían los Incas Más importantes De aquella época ¿A qué? A rendirle tributo A sus dioses Esto era un templo Importantísimo En la época Del imperio Inca Diría yo El más importante Y lo vamos a conocer En tal cual Venga Si bien estamos en el templo Coricancha Toda esa parte del casco interior Tiene pura influencia española Se cancha perfecto Cuando llegaron los españoles Y decidieron dejar a un lado Todo lo que eran las murallas De las construcciones incas Y definitivamente armar Su propio templo Como se podría decir Y donárselo a una orden Esto es muy interesante Porque si ustedes ven Están todas las columnas Que son características De las construcciones españolas Tanto abajo Como arriba Que son más pequeñas Pero si la cámara Puede identificar O grabar Digamos afuera Van a ver ustedes Las construcciones Las murallas incas Hechas con piedras Sólidas Que los incas Iban montando Como una especie de Lego Una construcción perfecta Que data Del 1400 y tanto Imagínense ustedes Lo que es eso Acá hay un tema Muy importante Aquí están las murallas Digamos De las construcciones incas Pero si la cámara gira Va a ver Todo lo que es La construcción española ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se descubrió esto? Muy simple Aquí en Cusco Hubo dos terremotos importantes En 1650 Y en 1950 Se cayó prácticamente Gran parte De la estructura española De Coricancha Y al caerse Esa estructura Cuando se limpiaron Los escombros Descubrieron Que estaba esto Las construcciones incas La más importante El templo Más importante Del Imperio Inca Donde se hizo todo La fortaleza Coricancha Se empezó a descubrir Post terremotos Si no No sabríamos nada Los incas Eran extraordinarios Para construir Eran de verdad Imagínense usted Año En 1500 Siglo XVI Y construían De manera perfecta En piedra Bueno Ustedes ya están viendo Algunas de las piedras Que tienen estas Perforaciones redondas ¿Ven esa piedra Que se ve prácticamente Como una pieza de Lego? Una de las teorías Dicen que Estos muros Se habrían construido así Los incas Perforaban las piedras Y después Las encajaban prácticamente Como una pieza De Lego ¿Se imaginan lo que es eso? Sin pegamento Sin nada Encajaban y encajaban De manera perfecta Y imagínense Todo lo que han durado Increíble Siempre uno tiene algo Que aprender ¿Le gustó? Estoy impresionada Primero por la belleza Porque te vuelvo a repetir Si hay alguien Que ama A ese país A su gente Soy yo Primero porque tuve Ese país Me brindó Las primeras oportunidades Internacionales Como cantante Fue gente maravillosa Y los amo Y los quiero Y los respeto Porque son inteligentes Porque saben Porque cuidan su cultura Por todo Y dos Que bueno Tu relato Lo encuentro tan didáctico Yo creo que la gente Es buena Que aprende en sus casas Con fechas Con todo Te felicito De verdad que te felicito Y te lo digo en broma A pesar de lo que me has Moviado con el pelo Todo lo que tú quieras Pero yo tengo que ser honesto Y transparente Pero además Voy a aprovechar también De felicitarte No Gracias Porque aparte de ser didáctico Además es muy claro En un lenguaje muy sencillo Correcto Y nada de sofisticado Entonces cualquier persona Que a lo mejor No tenga tantos conocimientos De la cultura Inca Se puede Digamos Captar Y puede entender Mejor Lo que pasa es que Cuando uno recorre lugares Yo siento que Todas las construcciones Como la catedral Que estamos viendo Habla de la historia De un lugar Y a mí la historia Me apasiona Me fascina De hecho Me pasó cuando fui a Egipto Me gustan las fechas Me gusta saber Cuando se construyó Y también me gusta saber Cómo se construyó El gran mérito Del imperio Inca Bueno ya andábamos Con unos guías espectaculares Pero Y ahí aprendíamos mucho Uno escuchaba al guía Y después también Replicaba algunas cosas Eran guías Peruanos Peruanos Locales Y espectaculares Secos Y fíjate que Ahí tú te das cuenta Cómo construían los Inca Y espérate que este es el principio Cuando lleguemos a Machu Picchu Ustedes van a ver Una ciudad que se construye A 2500 metros de altura Entre medio de la cordillera Los Andes Viejas con una central hidroeléctrica Que para no romper las montañas La hicieron por dentro Perforaron por dentro Es que es alucinante Este es solamente el principio Y yo agradezco a Masai Travel Que me dio la oportunidad También de poder ir Maldo Y yo agradezco a Masai Travel